Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos este día con nuestra motocicleta y vamos a hacer la cadena. No sé, no sé si vamos a continuar con la cuestión de las ruedas, yo diría que no, porque ya con la cadena vamos a tener, no que nos vayamos a tardar mucho, pero si quisiese yo como dar un poco más de, darle más tiempo a la cuestión esta de la cadena. ¿Por qué? Porque considero que es algo bastante importante, bastante interesante además, digamos que a nivel de la construcción de la cadena. Antes que eso, antes que eso vamos a hacer un duplicado de este disquito, lo vamos a traer por acá, aproximadamente por acá, y lo vamos a hacer más pequeñito, por supuesto, para que, digamos, cumpla con los requerimientos del tamaño de la cadena. ¿Ya? Digamos que de momento es todo lo que vamos a hacer. Ahora, déjeme ver algo, y es que lo cierto es que no se ve el disquito, ¿cierto? Entonces, significa, significa que este disquito debería ir protegido, digamos, de alguna forma, por esta armazón que tenemos aquí, ¿ya? Así que, pues nada, vamos a tratar de hacer que case con la armazón respectiva, no nos vamos a complicar mucho la existencia, digo, tampoco es que sea vital eso de que case, ¿no? Ahora, pasemos de la cadena, ¿le parece? Vamos a irnos a otra, a otra capa, no nos interesa ver de momento la, ah, la, la, la imagen de fondo, eso era, diablos, ¿cómo me costó yo? Este domingo, SX, siempre doy la misma excusa, se ha dado cuenta a usted. Vamos a escalar este plano que acabamos de ingresar con Shift A en el eje X, y vamos a añadirle dos edge loops aquí, y vamos a hacer SX, porque lo vamos a hacer más delgadito. Y ahora, otro central, SX, para escalarlo en el eje Y. Y a este, pues no queda más que extrusionarlo un poquito, nada más quiero darle un poquitito de cuerpo, quizá un poquito más. Por supuesto que esto lo vamos a duplicar, lo vamos a llevar hasta arriba. Y ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a añadir dos cilindros, bueno, vamos a añadir un cilindro, al que vamos a escalar, vamos a traer, digamos, a esta altura, me interesa que sobrepase, así que SZ, más o menos, por ahí diría yo. Vamos a hacer otro duplicado, y ahora, voy a hacer Shift D, voy a traer este para acá arriba, pero este me lo llevo para acá. ¿Ya? Ahora hacemos Shift D, y este lo traigo aquí abajito. ¿Ya? Digamos que esto es prácticamente la base de una cadena. Ahora, me interesa, vamos a hacer esto, Control J, ¿qué acabo de hacer? Acabo de convertir todo eso que teníamos como objetos separados en un solo mesh. ¿Ya? Cuando yo voy aquí, si se da cuenta, es un solo mesh. Antes del Control J, estos son objetos separados. Es decir, si yo voy, selecciono un objeto y me voy al modo de edición, pues como se dará cuenta, solo se va al modo de edición el objeto que he seleccionado, pero como acabo de hacer, Control J, acá, no puedo seleccionar objetos separados. ¿Por qué? Porque esto ya es un solo objeto. Cuando voy a modo de edición, todos se van a modo de edición. ¿Ya? Ahora, por supuesto, esto está como que demasiado redonguloso, vamos a añadir un edge loop, Control 2, y vamos a ir acá, vamos a hacer aquí. Vamos a seleccionar esta carita de acá, esta carita de acá, esta de acá, y esta de acá. N, para traer nuestras herramientas, y vamos a seleccionar Increase, y vamos a irnos hasta el tope, con 1. Porque, ups, si escucho eso fue mi ventana, que se cerró con violencia. ¿Por qué nos interesa, por supuesto, que esto sea así como que lo más anguloso posible? O sea, que no, quizá, tanto como 1, 1, 1, es como que demasiado. Vamos a, un poquito menos, tal vez, 1.95. Ahí, ahí. Solo porque. Y, vamos a dar un smooth, por supuesto. Sigo yo pensando, no, que caray, que se vaya, que se vaya. Bien. Ahí estamos. Esta es la base, repito, de nuestra... La base, de la forma de nuestra cadena, o más bien de las piezas que conforman nuestra cadena, ¿ya? Así que, la vamos a hacer, vamos a ir a la vista desde arriba, y la vamos a traer por acá, digamos ahí. Ahora vamos, Shift A, y vamos a hacer, vamos a añadir un curve, bueno, sí, un curve, y luego, un círculo. Mira, este, pues, lo venimos a hacer acá. ¿Sabes qué? Vamos a rotar, Z45 grados. No, 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 no. Ahí está bien, ahí está bien. Solamente vamos a seleccionar este de acá. Y lo vamos a hacer. Mejor el otro. Este de acá. Lo vamos a seleccionar, y lo vamos a hacer hacia atrás, ¿ya? Vamos a escalar un poquito. Ah, no me lo permiten. Que condenado es este. ¿Por qué no me lo permiten? Pregunto yo. CX. Un poquitito nada más. A ver, probemos ahí. ¿Le parece? Solo que... Vamos a seleccionar estos dos. Vamos a cerrar un poquito más esta curva. Y ahora, estos dos. Y acá la vamos a pronunciar un poquitito. Pues porque es más o menos la forma que le queremos dar a nuestra cadena, ¿no? Pues, epa. Es el central, es el central. Tranquilo, tranquilo. Digamos que eso estaría. Ahora, vamos a ir de nuevo a nuestra figura base. Y vamos a añadir un modificador de arreglo o array. Y diciendo que, por supuesto, no vamos a quererlo en el eje X. Vamos a quitar el 1 de acá. Y lo vamos a poner en el eje Y. ¿De acuerdo? Es más, es menos de 1 si se da cuenta. Lo que nos interesa es que esto se traslape, ¿no? Por supuesto. Así que, ahí. Punto 8. ¿De acuerdo? Ahora bien. Ahora bien. Vamos a añadir otro modificador. Vamos a añadir un modificador curve. ¿Ya? Este que está acá. Puede ser momentáneamente esto como aquí arriba. Ahí mérito. Y vamos a seleccionar la única curva que hemos añadido, que es esta BCA curve. Circle, perdón. Ahora bien. Aquí, por supuesto, vamos a incrementar la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Se preguntará usted. Claro. Ojo. Estamos en el eje, digamos, equivocado. Mire qué belleza. Podríamos trabajar en el eje que usted quiera. Por supuesto. Eso no es ningún problema. ¿Sí? Entonces. ¿Ya? Repito. Hay que seleccionar. Porque de lo contrario, vea lo que está sucediendo. ¿Sí? En realidad lo que estamos deformando acá. Estamos incrementando la cuenta, pero lo que estamos haciendo es siguiendo la curva, pero en el eje equivocado. ¿Sí? Nos interesa el eje menos Y. Menos Y. Perdón. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, algo importante. Sigamos con esto. Vamos a tener que incrementar la cuenta, por supuesto. Hay un montón. Para que satisfaga nuestras necesidades. ¿Ya? ¿Ya? Quizá vamos a sacarlo como que de la película, porque es que... Ah, no. Mire que carambas. Qué puntería. Uno menos. Uno menos. Ahí. Veintinueve. Para mí, veintinueve es como que lo ideal y lo perfecto. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra cadena. Ahora, hombre, por supuesto, hay que verificar que esté bien. Voy a hacer algo. R. Y. Noventa. ¿Se da cuenta de qué pasó? En realidad no pasó mucho. Lo que se dio vuelta, en realidad, fue esto de acá. ¿Ya? Se dieron vuelta, digamos, las piezas individuales. ¿Sí? R. Y. Noventa. ¿Se da cuenta? R. Y. Noventa. Ahí está. Ahora, hay un detalle. Aquí, entonces, ahí estamos mal. Ahora sí. Vamos a ir acá, al objeto, y es R. Y. Noventa. ¿Sí? Sí se percató, ¿no? Pero, espero que sí. De verdad. Eh. Vamos a. Quizá la vamos a. R. Z. Noventa. Y no eran ciento ochenta, de hecho. Cierto. Eh. R. Z. Ciento ochenta. Ahí. Ahí era la cosa. Y la vamos a traer acá. Vea. ¿Por qué? Pues porque obviamente nos interesa que vaya cabalito, donde tiene que ir el muchacho. Que si no, no nos sirve de nada todo lo que hemos estado haciendo. ¿Cierto? Ahí. Ahí mérito. Ahora. Como de lo que se trata es que case, ¿no? Como. No como de lugar, sino que case de verdad. Vamos a ver. Ahí. Ahora bien. Vamos a editar a nuestra curva. Y vamos a hacer SZ. Creo que ustedes ya vio por qué. Digamos, quizá voy a hacer esto un poquito más abajo. También usted ya vio por qué. Es cierto. Es que esto está, pero. Con cálculo infinitesimal, ¿no? Obvio que no. Que no. Pero. Pues que la idea es esa, ¿no? Hacer como que lo más. Lo más real posible. De acuerdo. Ahora vamos a hacer esto acá. Y esto. Vamos a hacer receta. Porque me interesa que quede a la altura del otro disquito. Ya vamos a corregir esto de aquí. Tranquilo. No, no creo usted que. Que me voy a hacer el loco. No, no, no. Y eso que trabajo no me cuesta, claro. En lo absoluto. Bien. Ahora. Vamos a traer. Vamos a seleccionar este de acá. Y muy probablemente nos va a tocar incrementar el conteo. Como usted seguramente ya se habrá dado cuenta. ¿Sí? Vamos a hacer esto hacia arriba. Y. Vamos a incrementar el tamaño sobre el eje Y. Y ahora. Estos individuales. Aquí. Y el otro, el otro, el otro, el otro. No sé. No me voy a incrementar la vista del hambre. Porque es que si no, no me va a dejar ver cómo. Cómo es debido. El otro. Ahí. Ahí. Bien. Tengamos de la vista del hambre. Corrijamos esto, por favor, por favor, por favor. Traigámoslo. Traigámoslo. Vamos a calmarnos. Así me sentía. No sé. De repente. SZ. Y ahora vamos a traer esto. Epa. 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 Aquí. No. De hecho sí es acá. Solo que es central. No sé tontito. Ahí. Y vamos a disminuir el tamaño SZ. De estos dos. Vamos a aumentar un poquitito este de acá. Y. Vamos a hacer que. Case de mejor manera. Esto es cuestión. De paciencia. De cálculo. Por supuesto. Y. Pues eso. No hay más. Usted se dará perfecta cuenta. No hay más que eso. Cálculo y paciencia. Ahora bien. Vamos a disminuir. El tamaño de este. Y. Vamos a disminuir un poquito también. El tamaño de este. Ahora. Vamos a este. Porque obviamente hay que incrementar la cuenta. Cierto. Ups. Me emocioné. Me emocioné. Lo siento. Treinta y seis. Hacen. La diferencia. Y ahí está. Ups. Ahí tenemos. Se da cuenta. Y. Porque le decía yo. Quizá voy a mover esto un poquito hacia adelante. Esto acá. Y un poquito. Ahí. Por qué le decía yo. Que era lo único que íbamos a hacer. Porque si se da cuenta. Es una cuestión. Es un juego de paciencia. Vamos. No es. Algo complicado. No es. Si es algo nuevo. Dentro de esta. Serie de tutoriales. Esta cuestión de los arreglos. Y de. Que hacer que casen con una curva. Etcétera. Pero lo demás. No es nuevo. En absoluto. Ya. Pero si es una cuestión. De tener. Como que paciencia. Y. De repente. Tiene un poco de buen ojo. No. 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 No creo que haya otra forma. De. De. De explicarlo. Más que eso. De tener un. Bueno. Ojo ahí. Vamos a hacer esto un poquito hacia arriba. Como se dará cuenta. Pues lo que se trata es. Ahí. Como le decía yo. Pues de que. Sea un poquito más real. Vamos a irnos aquí. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué hice. Y vuelvo. Carambas. Vamos a ver. Esto está bien ahí. Sí. Aquí. Aquí. Pero aquí no. Significa que esto lo vamos a hacer. Sobre el eje de. Ah. Inmérito. Sí. Sí señor. El eje de. ¿Qué slowing es? Un poco. Sí. Sí. acá y hacia abajo, un poquitito nada más, ahí, ahí, ahora, hecho eso, ya podemos ir aplicando todos los respectivos modificadores, sí, voy a traer esto para abajo, quieto, quieto, se emociona, se da cuenta, vamos aplicando, vamos aplicando, recuerde que tiene que empezar a aplicar los modificadores desde el de más arriba hasta el de más abajo, porque si no, se pueden dar resultados inesperados, ya, ya podemos borrar esa curva, y ahora, por supuesto, le vamos a dar un material a este muchacho, así que, influenciado, influenciador, control L, materials, y vamos a renderizado, a la vista de renderizado, ¿le parece? Vea usted, vea usted, voy a acercar otro poquito, vamos a ver, vea usted, ya con paciencita de renderizado, téngale paciencia y compasión a mi, a mi, a mi maquinita que no es la más nueva del mundo, vamos, pero vea cómo es de fiel, mira el detalle, mira el detalle, ¿sí? Eso es precisamente lo que andamos buscando, ¿de acuerdo? Así que, pues nada, vamos a llegar hasta acá, porque lo siguiente es ya trabajar un poquito con las llantas, apenas son 20 minutos, sabe que, bien podríamos hacer algo más, eh, porque, hombre, que acá nos falta un montón, montón, ¿sí? Así, montón, montón, nos falta la parte de los frenos, eh, no sé si será ahorita, ¿por qué no? Ya 20 minutos, no, eso lo vamos a dejar por último, ya es como que lo más sencillo, entre comillas, porque eso sí es solo modelado. En el próximo tutorial si vamos a hacer las llantas, vamos a hacer una y vamos a duplicarla, así que parece que no, no, no va a ser extremadamente complicado, pero es un proceso bastante, bastante similar al que acabamos de hacer con la cadena. Así que, por favor, manténgase en sintonía, como siempre, como siempre, infinitas gracias por llevar el seguimiento de esta serie de tutoriales y de tantos otros que hay en mi canal, que por cierto, se lo recuerdo, es a Guatemala Chávez en YouTube, gracias por las suscripciones, si le ha gustado esta serie, otras series, este video, otros videos del canal, pues dele un me gusta y, pues nada, compártalos, que es la forma, eh, más, que, quizá la mejor forma, eso tendría que haber dicho, la mejor forma de hacer que la comunidad del software libre crezca y se haga cada vez más fuerte. Repito, nos vemos la próxima semana, hasta entonces, y como siempre, larga vida al software libre.